Muy bien, y quisimos hacer un pequeño análisis, en este caso, con nuestros colegas. Ver cómo veían a Central para el próximo Clásico. Lo compartimos. Bueno, ya en vistas al próximo Clásico, ¿pensás que Central le puede ganar a Newells? Creo que va a ser un partido parejo. Si bien Newells viene jugando mejor, creo que hay chance de Central. Tiene que mejorar varias cosas. ¿Cómo cuáles? Bueno, el mediocampo, bastante. Y afinar un poco más lo que es los delanteros, que están convirtiendo pocos. Yo creo que el Clásico está para cualquiera de los dos. Por supuesto que el que más necesita los puntos es Central. Pero no te olvides que Newells está peleando el campeonato. O sea, que también necesita los puntos. Puede pasar cualquier cosa. Esto es fútbol. Hay equipos que son superiores a otros en ciertas circunstancias. Pero un Clásico es un partido diferente a todos y puede pasar cualquier cosa. Sí, como que no lo va a poder ganar. Creo que sí. ¿Y qué cosas pensás que debería mejorar? No, creo que tiene que estar ordenado. Tiene que trabajar como viene trabajando. El Ruso seguramente va a ver a quién está mejor para poner en ese encuentro tan especial para la ciudad. No es para decir ninguna novedad. Es una realidad. Hay un equipo que es hoy en día en la actualidad superior al otro. Clásicos son clásicos. Central, lo vengo yo diciendo hace rato, armas tiene, tiene plantel, tiene equipo como para hacerlo, para hacer un buen partido. Y siempre están las posibilidades. Siempre están. Y más porque es un Clásico, un partido que en Central se espera hace mucho tiempo, después de lo que ha sido el ascenso. Y creo que tiene las armas para lograrlo. ¿Por qué no? No, salvando que hoy en día en la actualidad hay diferencias entre ambos equipos, pero en un partido se puede saldar todo eso con otras cuestiones. Es un partido diferente. Obviamente que uno está en realidades distintas, pero creo que en un Clásico son 90 minutos aparte. Siempre pasa o ha pasado en la historia que uno venía campeón, uno venía primero y después en el Clásico ganó el equipo que venía mal. Entonces uno da a entender que es un compromiso aparte, que son 90 minutos, que para Central creo que son más importantes por lo que se está jugando.